Beatriz Parodi, aplaudida y reconocida en los mejores escenarios, en los más exigentes escenarios de Europa en Italia, donde reside, en Francia, en España, en Inglaterra, en Luxemburgo, en Alemania 12 años, pianista estable de la escala de Milán y del Teatro San Martín y del Gran Teatro de Tours de Francia, bienvenida Beatriz por regalarnos tu arte José Luis Dubert, becario de Camilata Bariloche, que estudió con el profesor Lars Nilsson, al que le hizo un homenaje Gabriela Vega, que ha recibido dos veces el prenda antorchas y también participó del homenaje y el grupo Flautas al Viento, una escuela de música que dirige Tubert y bueno, pero también nos va a acompañar esta noche Virginia Rivera ella es nuestra, es de acá de la escuela, pero es una artista plástica que ha estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes Visuales Lino Eneas Plimpergo, con Julio Alessandroni y con Hugo Pisani ha recibido premios nacionales por su pintura y su dibujo y bueno y bueno en la Escuela Superior de Bellas Artes Visuales que nos va a acompañar esta noche la catedral, la catedral, la catedral se va a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!